Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este recorrido gastronómico. ¿Cómo están? Espero que bien. Después de dos semanas de no vernos, la verdad que tenía ganas de volver. Esta semana ha sido un poco más tranquila. La semana anterior y la anterior también fueron dos semanas de, bueno, lo que es la vida. Era todo junto, todo al mismo tiempo, sin espacio para nada. Pero bueno, por suerte pude ir resolviendo todas las cosas. Lo que no pude resolver a tiempo fue poder grabar. Más allá de un montón de problemas de horario. Y que uno, bueno, en este hemisferio empieza a trabajar nuevamente y entonces todo se desacomoda. Estaba haciendo un poco de construcción en mi casa y había muchísimo ruido. Y cuando podía grabar ya era muy tarde, no tenía luz. Bueno, las cosas de la vida. Así que finalmente estoy un poco más tranquila. Y como estoy en postura zen, les traigo un book tag que tiene que ver con comer. Que es una de las cosas que más me gustan en esta vida. Uno de mis vicios. Este book tag fue creado por señora literaria. Y a mí me nominó Sarri, de la biblioteca de Sarri. Que bueno, ya he hablado muchas veces de ella. Sigo insistiendo y sigo hablando de ella porque me encanta. Gracias a ella conozco y conocí un montón de libros y de autores que no tenía ni idea. Además de que, bueno, ella sabe perfectamente de lo que habla porque es profesora de letras. Es música y en eso nosotros compartimos esa pasión y esa profesión también. Y, por otro lado, tiene unos videos que son realmente originales. No están en otros canales. No solamente en cuanto a contenido, sino en cómo los presenta. Así que no se la pierdan. Vayan. Yo lo voy a dejar obviamente en la cajita de información. Para los que no la conozcan, que no creo que sea el caso. Y si no la conocen, están perdiendo el tiempo. Bueno, ustedes, los que más o menos hacen tiempo que me siguen, saben cuáles son mis zonas de confort. No solamente por autores, sino también por géneros. Pero yo traté y quise contestar este book tag trayendo libros que no hubiera hablado antes o previamente en el canal. O que no los hubiera nombrado mucho. Para que, bueno, fuera un poquito más original o diferente. Así que pensando y repasando los libros, se me ocurrió el libro Barba Azul de Amélie Nothomb. ¿Por qué Barba Azul entraría en mi zona de confort? Bueno, primero porque utiliza una herramienta que para mí es maravillosa, que es el humor. El humor, el sarcasmo, el cinismo, la ironía. Son sellos característicos de Amélie. Y también de otros autores que me gustan muchísimo. Y a mí me encantan los libros que me hacen reír. Y sobre todo que hacen una crítica subyacente o te hacen reflexionar sobre ciertas cosas a través de la risa o del humor. De una forma distendida. Y Barba Azul tiene esto porque Amélie tiene esa forma de narrar. Pero por otra parte también es un libro que está basado en un cuento tradicional que todos conocen. A mí me gustan mucho los cuentos tradicionales. También es otra zona de confort. Me divierto con los cuentos tradicionales. Y también me gusta ver los paralelismos que hay entre las distintas culturas y sus cuentos. Y en este caso es una reversión contemporánea de un cuento que, bueno, es muy famoso. Las reversiones no son algo que sea que esté dentro de mi zona de confort. Pero sí me gusta la vuelta que se le da desde la mirada del siglo XXI a cosas que hemos leído o que conocemos. Y Amélie va a ser magníficamente en este libro. Este libro es para reírse, para disfrutar, para pensar, para darle la vuelta a un montón de cosas que tenemos bastante establecidas. Es muy buena la reversión que hace y la verdad que vale muchísimo la pena, además es muy cortito y muy, muy ameno. La segunda premisa es cuchareo. Libro que siempre es un acierto regalar. Bueno, muchos. Es más, hice un especial que lo voy a dejar por acá arriba y también por acá abajo de libros para regalar. Libros que nunca fallan en los regalos para Navidad. Justamente ese fue lo especial. Así que ahí tienen bastantes de los que yo considero libros, vamos a poner entre comillas, infalibles. Porque ningún libro lo es y cada lector tiene sus gustos personales. Así que también estuve pensando bastante y me acordé de Diez negritos de Agatha Christie. ¿Y por qué digo que este es un libro infalible? Porque a mí el género policial no me suele entretener. Es un género que ni en el cine, acá no es como el terror que en el cine sí, pero en la literatura no. No, no, no hay forma. Me aburre bastante, sobre todo cuando está enfocado en las pesquisas del detective o cómo se hace la investigación. No me interesa mucho quién es el que cometió el crimen o no. Realmente no va conmigo el género policial y me suele aburrir bastante. Agatha Christie es la excepción, sobre todo con ciertos libros. He leído varios de ella, no todos me gustan de la misma forma. Hay algunos que directamente ni siquiera me entretienen, pero Diez negritos. Qué librazo, porque realmente no hay otra cosa que decir. Impecable, espectacular. El misterio que hay alrededor de la historia de unos personajes que son invitados a una isla, a un hotel que está en una isla que acaba de abrir y que no entienden muy bien por qué los invitaron y se conocen ahí y qué sucede y por qué están ahí y cómo surgen los asesinatos. Bueno, es impresionante. Y el final, encima yo lo leí cuando era chica y yo, claro, no tenía muy en cuenta que estaba leyendo un policial, así que empecé a tomarlo desde el punto de vista fantasioso e incluso del más allá, paranormal, podríamos decirlo. Y me encantó, me encantó cómo lo terminó, me encanta la explicación, es perfecto, tiene un cierre magnífico, magistral. Todo, todo está unido como un gran rompecabezas. Bueno, impresionante Diez negritos. Yo creo que, no creo que haya lector que no le guste Diez negritos. Aunque, como sea mi caso, no le gusten los policiales. Bien, la tercera premisa es Cocina Fusión. Libro del que desconfiabas y al final te sorprendió. Bueno, en este caso vamos a hablar de un género del cual yo desconfiaba porque pensaba que era otra cosa. Y bueno, esto yo ya hablé de este libro y también conté esta historia gracias a un amigo que me dijo no puede ser que tengas prejuicios sobre ciertas cosas. Tenés que leer novela gráfica porque los prejuicios iban por ahí. Y cuando algo está bien hecho, no importa dentro qué género entre. Yo que soy una de las primeras que abogo por ese concepto y aún así también uno tiene prejuicios y también uno piensa que hay ciertas cosas que no le van a gustar. Y estoy hablando de Maus, del escritor o el novelista gráfico Art Spiegelman. De este libro yo ya hablé particularmente. También puedo dejar en la cajita de información el video en el que hablo de él. Así que no me voy a extender. Es la primera novela gráfica que gana un premio Pulitzer. Pulitzer es la historia de los padres de Art Spiegelman que tuvieron que vivir el holocausto. Narrada de primera mano, porque realmente es así. Contando los hechos como realmente son, incluso a veces de forma descarnada. Y además a través del tratamiento de los personajes en cuanto a la parte gráfica que no son humanos sino que son animales humanizados. Y eso es un contraste y un golpe que también tiene un efecto muy particular. La novela es impresionante, se lee rapidísimo, te deja impactadísimo. Está tan bien narrada y es tan cotidiano lo que te dice. Porque no solamente es el tema de los campos de concentración, está dividido en dos partes. La primera parte es todo lo previo a la Segunda Guerra y cómo se va gestando esta situación. Y después el horror de los campos de concentración. Lo cuenta de una forma tan progresiva y tan verídica que uno vuelve a sentirse primero anonadado por lo que pasó, porque realmente no lo puedes creer. Y después absolutamente estremecido, alterado. Es increíble lo que él consigue. Impresionante. Mouse y realmente me dio la vuelta a la cabeza con respecto al género. Y al respeto que uno puede tener por ciertos géneros que a veces piensa que son menores. Y no es así. La cuarta premisa es precocinados. Lectura ligera para desconectar. Uf, esta me costó muchísimo. Casi la dejo abierta porque es muy subjetivo lo que es la lectura ligera. Y yo no tengo mucha lectura ligera o que yo considere lectura ligera en mi biblioteca o en mi recuerdo de cosas que he leído. Así que estuve mucho, mucho tiempo pensándolo, recorriendo la biblioteca y de repente apareció este libro que es Bochan, del escritor japonés Natsume Soseki. Yo sé que en este momento va a haber gente que va a decir ¿Cómo vas a poner a Soseki en lectura ligera? Bueno, sí, es que para mí este caso, este libro, Bochan, que además es el único que he leído de él, así que no puedo tampoco compararlo con otros libros del autor. A mí me pareció una lectura ligera. ¿En qué sentido? En una lectura que se lee de forma rápida, que es amena, que es divertido, que lo pasas bien leyéndolo, que no tiene drama. Y a mí me pasó esto con este libro particularmente. Además me pareció sumamente interesante. Lo leí muy rápido. Me gustó mucho, me gustó cómo está escrito. Tiene ese estilo zen del estilo asiático. Y además, bueno, narra las aventuras de un pobre tipo que es maestro y que se tiene que ir a una región muy lejana de donde él vive. Además, lejana en cuanto a Japón mismo, alejada. Una zona rural que no hay nada. Y que, bueno, piden un maestro. Y son todas las cosas que le pasa a este pobre maestro con respecto a la sociedad misma con respecto a los otros maestros que tiene que conocer y realmente es que es muy gracioso porque es un personaje tragicómico. Le pasan todas cosas negativas y además es un pobre, una persona triste pero al mismo tiempo a vos te hace reír por todas esas vicisitudes que tiene que vivir. Y, bueno, me pareció realmente una lectura ligera en ese sentido. La quinta premisa es Alta Cocina. Libro que pintaba pero que al final te defraudó. Me encanta porque este booktack es súper subjetivo. O sea, se nota que acá está la experiencia propia de la persona que creó este booktack con sus experiencias culinarias. Porque, bueno, a lo mejor Alta Cocina no te defrauda. A lo mejor Alta Cocina es lo mejor que te puede pasar. Pero, bueno, esta es la premisa que propone. Y también no tuve que pensar... Bueno, en realidad no lo tuve que pensar con respecto a que no sabía de qué libro hablar porque hay varios, hay varios que yo pensaba que ahí iban a ser grandes lecturas y que después, bueno, no fueron así. Pero, bueno, no quería volver a caer en los mismos libros que siempre digo. Así que el que voy a traer es Vida Hogareña de la escritora para en que lo leo porque no me acuerdo Marilyn Robinson que en realidad yo había escuchado sobre esta autora ahora no me acuerdo en qué canal pero que hablaban sobre otro libro que a la persona le había encantado lo reseñaba con mucho gusto y, bueno, me fijé acá en Argentina que se conseguía se conseguía este libro no ese del cual hablaban sino este otro Vida Hogareña y la premisa me encantó porque tiene que ver con justamente la etapa de transición a mí me gustan los libros de transición no todos o sea, depende de cómo estén planteados o hacia dónde enfoque el autor esa transición pero me suelen entretener me suelen gustar y, bueno, tenía que ver con eso una chiquica que tiene que bueno, pasa una tragedia específica en su vida una chica, una nena joven no sé si ahora ahora no me acuerdo si era una o dos hermanas creo que son dos hermanas sí, son dos hermanas dos hermanas que, bueno que les pasa algo y que tienen que ir a vivir con su abuela con su tía y, bueno, ese cambio terrible en el seno familiar y en el núcleo familiar y cómo eso hace que uno tenga transiciones específicas dentro de la vida y cambie y, bueno, los libros de transición a ver, no estoy diciendo nada nuevo pero decían y había muy buena crítica en cuanto a que tenía una forma muy poética de escribir que tenía una fuerza impresionante en la narración unas metáforas utilizaba del paisaje para, no sé reflejar la parte psicológica interna que era un libro muy psicológico me encontré un libro que sí tiene esas cosas pero, por otro lado no lo pude entender yo creo que no lo entendí este libro que no pude conectar con lo que quería plantearme la autora o el mundo interno que quería desarrollar esa autora me pareció un poco incluso aburrido al principio me gustó después al principio me gustó mucho o sea, no voy a mentir los primeros capítulos me parecieron impresionantes y justamente con un tipo de narración muy particular que me gustó mucho pero después como que la historia se va no sé densificando de una forma en que uno no puede entender hacia dónde va o qué te quiere decir tenés todo el tiempo la sensación de que te estás perdiendo algo o sea, que hay cosas que te está diciendo o analogías o simbolismos que no estás encontrando y que o la historia es muy muy nada o hay mucho más que vos no estás pudiendo entender así que al final la experiencia la verdad que no fue buena me decepcioné bastante bueno, la premisa 6 es Picoteo libro que te enganchó desde el principio bueno, acá sí que voy a hablar de un libro que te he hablado y esto es por algo bastante particular y es porque no solamente me enganchó desde el momento 1 que lo empecé a leer al libro sino que me siguió enganchando a lo largo de todo el libro cosa que a veces no es tan sencillo que uno mantenga el interés y querer saber a dónde va y lo único que crees es llegar a un momento para poder leer estar tranquilo en tu casa y poder leer y estás pensando en el libro y etcétera y eso no me pasaba hacía mucho más o menos desde Harry Potter o sea, hacía mucho tiempo y además en un género específico que es el de la fantasía que yo durante una etapa consumí un montón y después me dejó de gustar me encontraba con que siempre estaba leyendo el mismo tipo de historia no había mucha originalidad no me llamaba tanto la atención bueno me sentía vieja leyendo fantasía y en este caso es el antris del escritor Brandon Sanderson que yo no había leído nada de él y este fue el primer libro con el que yo entré al mundo de Sanderson hacía mucho tiempo que me estaba pasando esto con la fantasía de que realmente no me llamaba la atención y fan fan absoluta no podía parar de leerlo y estamos hablando de un libro que tiene más de mil páginas y durante esas mil páginas yo estuve entretenida no perdí tensión me volví loca tratando de leer lo más posible lo leí en tres días y recuerdo que el último día que me quedaban unas 350 páginas las leí de corrido hasta las 5 de la mañana o sea a un nivel que no vuelvo a decir que desde Harry Potter no me había vuelto a pasar yo sí con Harry Potter me comía los libros y terminaba horas insólitas pero bueno también era más chica y no había tanto problema en no dormir así que para mí fue un soplo de aire fresco realmente el Antris me parece que es un libro que está muy bien escrito que está muy bien construida la historia los personajes son buenísimos el mundo es impresionante el misterio que manejas está buenísimo el desarrollo está muy bien hecho y sobre todo el desenlace está muy bien hecho no siempre pasa esto con los autores y suele pasar que hay libros que están muy bien desarrollados después del final muy malo o muy precipitado o bueno que te deja con un final abierto este está perfecto y es una obra cerrada o sea no necesitas seguir leyendo otros libros no es una saga la verdad que lo aconsejo muchísimo si tienen ganas de leer fantasía buena fantasía fantasía épica no voy a contar de qué trata porque me parece que lo interesante es descubrirlo en el libro y bueno los animo a que lo lean la premisa 7 es maridaje que no sé lo que es tampoco lo busqué pero no sé lo que es un maridaje pienso que puede ser que sea una salsa o algo así como para acompañar bueno la premisa es libro perfecto para acompañar otras lecturas cualquier libro de relatos no voy a poner uno en particular cualquier libro de relatos es perfecto para ir mechando con otras lecturas uno lee un relato se terminó sigue leyendo lo que venía leyendo en algún otro momento agarro otro relato y bueno y va leyendo el libro a la par de otros la premisa 8 es brunch libro que te desconcertó que no sabías dónde ubicarlo ni qué decir de él el brunch tampoco es como para desconcertarse no es un almuerzo supuestamente eso creo ¿no? que el brunch es un almuerzo tampoco sé muy bien lo que es y también me costó me costó este libro bastante pero después recordé un libro que leí hace dos años o el año pasado creo que fue el año pasado que es la verdad increíble de la escritora creo que es Finesa sí es escritora Finesa pero ella escribe en sueco Tuve Jansson yo empecé a leer a Tuve Jansson con el libro del verano que me gustó mucho así que seguí y seguí con este otro libro seguí en el orden de edición estos libros están editados acá en Argentina por una editorial argentina que se llama Compañía Naviera ilimitada y primero editaron el libro del verano después editaron la verdad increíble y ahora han editado hace muy poco otro libro de Tuve Jansson que leí en febrero así que ya llegarán el wrap up bueno este libro rarísimo realmente muy raro el argumento realmente no sé si tiene mucho sentido decirlo porque creo que es lo de menos es la historia de dos chicos y una vecina voy a decirlo así pero es que realmente no realmente no es lo importante del libro y es tan extraño el libro no sé no sabría decir de qué trata ni sabría decir qué pasa ni qué estás leyendo y la sensación es que también parecido como con Vido de Areña que uno se está perdiendo algo o que a lo mejor la traducción no puede llegar a transmitirte qué es lo que ella escribió en el original o que la idiosincrasia fineza es tan diferente a la nuestra que no estamos entendiendo lo que te plantea sí hace mucho hincapié en la naturaleza pero eso es como característica de esta autora y en este caso al revés del libro del verano este es en pleno invierno con lo que significa el invierno en los países escandinavos que es gélido y y no sé realmente no sé al mismo tiempo yo lo leía no entendía mucho qué estaba leyendo ni para dónde iba pero me gustaba y terminé con la sensación de que me había gustado pero no sabía muy bien ni por qué me había gustado y y tengo la sensación y vuelvo a decir de que me perdí de algo de que había metáforas que yo no estaba entendiendo o había un simbolismo subyacente que yo tampoco estaba entendiendo parecido a lo de Vido Gareña pero en este caso mucho más extremo porque además no solamente es con respecto no te pasa eso con respecto a la psicología de los personajes te pasa con respecto a la historia completa una experiencia rara la premisa número 9 es menú del día libro de bolsillo que te encantó no entiendo muy bien esta premisa yo creo entender que porque dice libro de bolsillo que es una edición barata o es una edición que no es de lo mejor pero tampoco entiendo por qué no debería gustarte un libro o porque sea edición barata o que sea raro que te encante un libro porque es una edición barata sí puede ser que la traducción influya y todo eso pero si el libro es bueno es bueno no importa la edición en la que esté bueno qué sé yo yo lo interpreté como que es un libro que te costó muy poco y a pesar de lo barato que te salió y que vos no sabías muy bien qué esperar te encontraste algo muy interesante esa es mi interpretación de esta premisa extrañísima y en este caso es y lo voy a mostrar el árbol de saliva del escritor británico Brian Aldis fíjense que esta edición no es una edición de bolsillo es una edición tapadura que está muy lindamente editada pero el tema de acá fue que este libro era increíblemente barato y lo encontré en una cadena de librerías que es muy conocida acá muy famosa que además es muy comercial o sea que no es que bueno te encontrás libros de segunda mano te encontrás libros descatalogados no no para nada y como para darles una comparación los libros en promedio estaban entre 800 y 900 pesos en esa época no lo voy a pasar a dólares porque es imposible con la inflación que nosotros tenemos no sé ni qué dólares serían ahora pero bueno para que vean la diferencia y este libro salía a 200 y no existían libros así o sea no es que bueno podemos conseguir libros a 200 pesos no en general si hay una media en precios casi todos los libros nuevos digamos están en esa media de precios y casi se equivocaron o sea incluso fui a preguntar del vendedor si realmente este era el precio que salía en la pantalla era realmente el precio y me dijo sí y hasta el mismo vendedor le pareció extraño y este libro es de un escritor de ciencia ficción que según lo que leí en la contratapa decía que era un escritor muy conocido que bueno que pertenecía justamente a la época como de esplendor de la ciencia ficción y que bueno que era un libro de relatos y dije bueno a ver por 200 pesos si no me gusta el libro lo regalo lo tiro da lo mismo si no me salió nada y me encantó me encontré un libro muy interesante un escritor muy muy cercano al estilo de ciencia ficción que a mí me gusta y la forma de narrar y de esa década del 50 del 60 de la ciencia ficción que a mí me encanta y bueno tan es así que después de haber leído esto y encontrarme con algo que me gustaba tanto volví a la librería porque yo había observado que tenían dos y me compré este otro criptozoico que es una novela y que también salía 200 pesos los dos editados por la misma editorial los dos tapaduras una cosa súper rara y este incluso lo tuve que esto lo vi en la página lo tuve que encargar que me lo trajeran todo bueno este no me gustó tanto pertenece como a un estilo de la época de la ciencia ficción lisérgica un poco como Philip Dick que bueno se hablaba a través de sustancias o sea los autores se drogaban y después escribían lo que le salía bueno tiene como un estilo así que tiene un nombre que ahora no recuerdo como se llama porque hay como un subgénero digamos dentro de la ciencia ficción que tiene que ver con esto y no me pareció tan interesante pero igual de todas maneras me gustó o sea lo leí estuvo todo bien así que bueno esas son las respuestas para esta premisa extrañísima la premisa número 10 es Restaurant Michelin un libro de 5 estrellas bueno hay un montón de libros de 5 estrellas yo tengo varios libros en mi biblioteca que considero que son 5 estrellas he hecho favoritos bueno he hablado muchos libros que me parecen maravillosos así que vuelvo a decir que traté de traer un libro del cual no hubiera hablado y esto es un mea culpa también porque este libro debería haber estado incluido en el especial que hice o el video que hice sobre novelas epistolares favoritas que yo ya había leído este libro y no sé por qué no lo tuve en cuenta me olvidé que era epistolar no sé qué pasó pero es El color púrpura de Alice Walker increíble impactante impresionante maravilloso libro que encima es epistolar y que eso para mí es un plus como siempre digo y que narra la historia a través de los ojos de una mujer de ascendencia africana pero que vive en Estados Unidos en el sur encima no solamente con el problema del racismo o no racismo etcétera que existe en Estados Unidos sino también con respecto a ser mujer y con todo lo que eso significa porque las vejaciones no vienen solamente por ser negra sino también por ser mujer pero al mismo tiempo la mirada que ella tiene sobre la vida es maravillosa es un libro que es durísimo que lo que te narra es terrible en su mayor parte pero al mismo tiempo pasado a través de un filtro de una no diría optimismo pero un gusto por vivir inocencia en algunas cosas amor y esperanza que no se puede creer tiene tal contraste el libro entre entre algo muy angustiante y algo al mismo tiempo muy bello muy esperanzador que no no conozco el libro que me haya transmitido eso me dejó impactada lo leí rapidísimo no podía parar de leerlo porque la forma que tiene de escribir ella y de narrar es muy amena y muy cercana y hay una adaptación también cinematográfica que dicen que es muy buena que creo que es de Steven Spielberg y no tiene desperdicio es un libro impresionante maravilloso que todos deberían leer y darle la oportunidad y darse la oportunidad de leerla en la premisa 11 cocina mexicana lectura intensa bueno el que acabo de decir podría entrar perfectamente en esta premisa también pero para traer otra cosa voy a hablar de Todo se desmorona del escritor africano nigeriano Chinua Achebe bueno este libro es otro de estos libros que también todo el mundo todo el mundo debería leer y es una mirada nigeriana sobre África y sobre la llegada de la colonización y del hombre blanco lo que tiene de muy muy interesante sobre todo este primer libro es que Chinua Achebe no es partidario de te cuenta las cosas o te narra la historia bastante objetivamente y no hay demonios ni santos ni el nigeriano es la representación del bien y de todo lo que es correcto y pobres víctimas y etcétera ni tampoco el blanco es la representación del mal y de todo lo que significó la colonización y la barbarie hay de todo como todo como en la vida como siempre repito la vida no es blanco y negro en una gran escala de matices y en este caso él tiene la capacidad de mostrarte esa escala de matices y es impresionante y además tenés la sensación de que estás leyendo algo fidedigno algo original algo que no está romantizado y además está narrado muy muy particularmente porque parece que según lo que después yo leí Chino HB escribe en inglés esto porque bueno él estudió en Londres pero utilizando una forma de narrar con una estructura nigeriana que bueno no se puede obviamente apreciar en la traducción pero sí que te das cuenta que tiene una forma de escribir extraña rara distinta única muy muy interesante un libro además que es totalmente impactante que es bastante visceral en muchas cosas que es muy emotivo y que tiene una mirada muy distinta a las cosas que nos han narrado desde otros puntos de vista o desde otros lados impresionante Cocina japonesa último libro que te han recomendado y que ha sido un acierto como ven es muy subjetivo porque a mí la Cocina japonesa no me gusta así que entonces sería un acierto si me la recomendar todos los que leí en enero acá no no voy a hablar de alguno en particular ustedes han visto mis dos videos anteriores en donde hablo de todas esas maravillosas recomendaciones todos los libros me han parecido interesantes aún los que no me gustaron tanto fueron lecturas interesantes así que bueno váyanse esos dos videos para ver bueno la última premisa fast food o sea comida rápida una novedad literaria o editorial que estés esperando bueno ustedes saben los que me siguen que yo no suelo seguir novedades literarias ni editoriales no sé qué van a publicar ni qué se va a publicar y no estoy muy al tanto de eso ni tampoco me interesa mucho salvo que realmente no sé sea un autor que sigo que me gusta mucho y que estoy esperando particularmente algún libro y aún así no suelo estar pendiente de eso así que yo modifique un poco esta pregunta pensándola desde el punto de vista de la comida rápida así que es un libro adictivo que no puedes parar de leer bueno y acá otra vez no quería traer los libros que en general de los cuales he hablado y por supuesto traigo este que no he hablado hasta ahora pero bueno ya van a ver cuando diga que no se puede parar de leer y es Rebeca de la escritora Daphne du Maurier bueno este es un clásico por supuesto no lo había leído ni tampoco había visto la adaptación de Hitchcock así que no tenía ni idea ni de qué trataba ni de qué me iba a encontrar por suerte no había visto nada relacionado con la historia así que lo pude leer sin ninguna impresión previa y está buenísimo está muy muy bien desarrollada la historia y el misterio tiene una tensión constante el personaje es insoportable eso sí lo vamos a decir el personaje principal que no tiene nombre es la cosa más insufrible que existe y uno a veces se pregunta hasta qué punto este personaje puede existir en la vida real porque hay un grado de inutilidad de torpeza y de estupidez pero parece que ya no tiene no tiene límite el límite es el infinito y más allá pero más allá de ese personaje insufrible y también el hombre o sea el personaje masculino también bueno muy de la época también muchas cosas y los vínculos que se generan obviando o sea es que no es que uno obvie es que no importa no importa que los personajes sean insoportables no importa que la relación entre ellos sea medio rara no importa lo que te plantea está tan buena la historia es tan interesante como la cuenta el misterio es interesantísimo y el desarrollo que hace ese misterio también no lo puedes parar de leer realmente es muy bueno bueno fe de ratas total me olvidé de nominar esto es porque yo soy una persona particular y colgada pero tenía escritas las personas que quiero nominar y porque me interesa que se pasen por sus canales si no las conocen y que las conozcan y que les den una oportunidad porque valen la pena por supuesto que voy a dejar en la cajita información a cada una de las personas que nombre y a sus canales así pueden ustedes pasarse y ver la primera persona que nomino es a César Cañete por favor pásense por el canal de César porque más allá de las cosas que normalmente ustedes pueden ver en nuestros canales de reseñas y de booktags y etc él es una persona que sabe de lo que está hablando y que hace análisis literario de estilos de recursos y es muy interesante además es escritor y algo muy importante es que es una persona que es sumamente tolerante hacia lo que el otro opina nosotros nos conocimos justamente a través de la reseña de Como Pueblo en el Viento que para él es un libro impresionante y ustedes saben que para mí no y no solamente respetó mi opinión sino que se divirtió incluso con lo que yo estaba diciendo y eso es raro y es importante además y es importante que reconozcamos cuando una persona es capaz de aceptar la opinión de otro y es respetuoso con esa opinión o es respetuosa con esa opinión por eso es que más allá de que el canal es muy interesante él como persona también lo es la otra persona que voy a nominar es a Rocío de Libros al Alba Rocío bueno descubrí tu canal hace muy poquito me encanta habla mucho sobre fantasía sobre ciencia ficción no sé si terror porque todavía no me he visto todos sus videos pero tiene gustos que son bastante similares hemos estado charlando y realmente coincidimos en muchísimas cosas y ella es un amor además así que también pásense por su canal que vale mucho la pena la otra persona que voy a nominar es a José de Libros en el Fin del Mundo bueno José ya voy a hacer el book tag al que me nominaste va a estar pronto en el canal y José lo que tiene es que tiene una gran cantidad de reseñas de libros que son muy interesantes y que no son comunes y hace unos análisis impecables de esos libros y las reseñas son muy interesantes además otra cosa y otro dato que para mí no es menor porque me parece maravilloso vive en Ushuaia que es la ciudad más austral del mundo y además es una ciudad bellísima yo nunca no la llegué a conocer está bastante lejos desde donde yo vivo ya voy a poner ahí el mapita para que vean dónde está ubicada pero sí obviamente he visto documentales y fotos y cosas y me parece maravillosa y sí tuve una prima bueno esta prima que siempre hablo que lee muchísimo vivió ahí durante un tiempo y bueno las cosas que me contaban eran muy muy lindas y muy únicas porque no es cualquier cosa vivir en el fin del mundo así que él tiene toda esa onda de un lugar que es distinto y una tranquilidad de una forma de vida también distinta y a mí me transmite paz verlo así que por favor también acérquense a su canal bueno la otra persona que voy a nominar es a Lulú del canal Foxy Lulú Lee que bueno imagino que todos conocen que no necesita mucha presentación Lulú es colombiana pero vive en Argentina y vive particularmente en Buenos Aires o sea estamos hablando de una forma de vida distante y totalmente contraria a la que acabo de decir con respecto a Ushuaia y ella también tiene esa energía esa energía porteña que realmente la tiene a pesar de no ser argentina de una persona muy energética muy activa que además está siempre no solamente hablando sobre libros sino sobre otro montón de cosas y temas que a ella le interesan o le parecen importantes comunicar creo que es bastante es una entretenedora yo diría a mí me encantan sus videos no importa de lo que hable aunque hable de cosas que no tienen nada que ver con libros coincido bastante con su forma de ver la vida me encantan las historias y las cosas que pone en Instagram las sigo mucho por ahí también porque además es una persona que es muy interesante ella y que lo que tiene para contar también lo es así que pásense por su canal porque no solamente en cuanto a lecturas que además también son bastante únicas o sea no son lecturas que uno vea normalmente en nuestros canales sino con respecto a ella como persona les va a parecer interesante lo que tenga para contar y a la última persona pero no por eso menos importante que nomino es a Isabel de todos mis libros bueno Isabel también he hablado de ella me encanta su canal también ella lee de todo pero más que nada se enfoca en lo que es fantasía ciencia ficción y terror y tiene muy buen gusto literario coincido mucho con lo que a ella le gusta incluso en las cosas que no hemos coincidido también entendemos y respetamos la postura del otro hemos hablado varias veces es una persona amable amorosa dulce que realmente a mí me encantó conocer porque además yo la seguía así un montón entonces conocerla personalmente fue muy lindo y hemos tenido unas charlas muy lindas y realmente a mí me gusta mucho lo que lee e incluso gracias a ella he leído cosas que nunca me hubiera acercado por ejemplo dentro del género terror y que me han parecido muy interesantes así que también si quieren darle una oportunidad a géneros que a lo mejor no están tan acostumbrados a leer ella es una persona idónea para darles referencias bueno y hasta aquí llegamos con este book tag gastronómico espero que les haya interesado que les haya gustado las respuestas por supuesto comentenme como siempre comentenme lo que quieran si tienen ganas de contestar alguna premisa que les parezca interesante si tienen algún libro que recomendarme como siempre yo los voy metiendo a todos en la latita de a poco voy a ir sacando libros a lo largo de los meses no por especiales ni nada sino para ir leyendo porque la verdad que hay tantísimo que me han recomendado y que no conozco y que me parece interesante que bueno que voy a ir mechándolo con mis lecturas y si hay algún libro de los cuales yo he hablado que conozcan y les guste o no me lo comentan o al revés bueno lo que quieran como siempre son libres les agradezco muchísimo que me hayan esperado y que también me estén acompañando y nos vemos la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!